la cámara arriba es mas cerca pero mas feo, por abajo es mas lejos pero mas bonito no, pero hay que buscar mas cerca porque no va a conseguir llegar adelante usted si quiere de arriba de abajo de abajo de arreba de arreba de arreba arriba arreba ¿catar? ¡Vamos! 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 Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Ya que no te habías cruzado! ¡Y yo ya que no me! ¡No! ¡No, no llores! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!